hola buenas aquí AlexRoll estamos otra vez en pixel tiras y tengo ya los nombres de los tribulantes... hey que pasa? vale había la misión aquella nos lo recuerdan ya me acuerdo y ya tengo los nombres de los tribulantes como he dicho jaja por una parte tenemos a jason Nistrey como lo queramos llamar y a Tabito claro que sí cada vez somos más la verdad cada vez más y más veremos si más en casa los tribulantes porque esto va un poco un poco para allá espera cálmense cálmense que quiero hacer el truco del barco si todos bajan estaría guay pero veo que no a ver da mucho palo hacer esto pero es lo que hay es lo que hay porque el tema de la limpieza sigue sin ir bien y me estoy poniendo muy nervioso me estoy poniendo muy nervioso porque no limpian y este buque es el yo creo el que más me molesta de todos la verdad porque me pone muy tenso el no poder jugar bien vale porque si te tienes que preocupar de que si el barco va mal que si no sé qué es un partido y no puedo jugar tranquilamente es lo malo pero bueno nos hemos quedado sin bombas vale la verdad es que es culpa mía porque me lo dijo un suscriptor y bueno no tuve precaución y nada han pedado todas nos hemos quedado sin bombas no sé si tengo algunas revisar algo tengo y me han dicho que las ponga resguardo así que las pondré abajo y que voy a encargando se ha quedado pillado se ha quedado pillado no que lento va voy a ver que todos estén aquí arriba ahhh el lag me mata eh pero bueno por lo menos solo son ciudades que a mi me interesa piratear fuerte jajaja me interesa piratear fuerte así que venga reparen el barco que está hecho polvo vale y nos vamos mmmmm nivel 5 nivel 6 del imperio el imperio la está liando parda eh por aquí tendríamos que ir a aquí a dollar corner vale vamos a ir mirando islas de camino a dollar corner porque nivel 5 nivel 6 creo que aún no puedo va voy a probar por probar a ver el imperio que tal se porta a ver como son espero que sean majos o eso espero a ver que pasa tengo un poco de miedo eh todos abajo ves es que ya están enfadados porque están enfadados por la moral ya se acabamos de tomar ron oh peta bueno aguantate un poco a ver nivel 5 ya eh osea yo no empezaré con miedo hasta luego hasta luego los voladores piratas voladores espero que no maten a nadie veo que ya la gente está fatal no nos maten a ver no Manuel Fariñas es que claro debería no bajar Manuel Fariñas debería no bajar no tengo para curar instantáneamente voy a tener un problema eh whisky retirada 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 todos eh dejadme son fuertes eh son fuertes capitán ves a hacer un es que mira al capitán como esta ya a ver lo bueno es que no disparan cañones que ya es mucho venga ostras 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 la gente vuela no voléis y voló y voló y voló otra vez wow ha vuelto jason el volador vamos a ver como van batalla épica nivel 5 AX Rodri está mal a ver como vamos creo que podemos ganar eh voy voy vigilando porque me espero venga y hemos ganado ahora todos los tribunales aquí y a ver ron que veo que no habéis oído y eso que Tabito se ha ido a volar pero AX Rodri se me revela pues no tengo dinero eh a ver a ver cogelo todo abre los cofres bueno el primero hay vida bueno pues un poquito de dinero no botella de ron bueno el primer nivel 5 ha caído me ha costado mucho pero bueno hago lo que puedo y a ver los que se me están quejando voy a ver si tengo algo para darle la moral yo creo que sí por lo menos para que no estén en rojo que me preocupa el rojo que da Leandro a ver vale retamos el barco hasta luego 1800 muy bien y nos vamos a ver a ver esta ciudad a ver si tiene taberna con nivel 5 ya me va costando eh me gustaría comprar armas pero es que el dinero no fluye mucho que digamos la verdad y se me quejan todos todo el rato que pasa con la moral no lo sé estamos todos ¿no? ha volado alguien y voló y voló y voló y voló y voló y voló creo que sí que ha volado alguien ¿quién ha volado? ¿por qué vuelan mis tripulantes y se van? comien empieza a ser frustrante esto eh empieza a ser frustrante esto eh empieza a ser frustrante esto eh a ver aquí si hay taberna pues no pues no hay taberna como mal A ver, voy a intentar vender los cañones como me dijeron, mira el dinero como fluye, 5000 que puedo comprar, a ver que venden aquí, en este de aquí al lado, poca cosa, esto no lo tengo, esto no es lo que es, esto tampoco, unas cuantas bombas, Goodwill, una de momento, y nos vamos a ir, hacia abajo porque mira como están, Me gustaría una tienda de habilidades, estos ya ni vienen, pues, muy mal, eh, a ver cuánto vale, 4000 pagarles a todos, No, 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 voy a pagar aquí, me lo pidas solo para que lleguen a la siguiente zona, vale, Venga, todos arriba, por favor, Edwincho, Esto está fatal, eh, Todos arriba, si no, vale, Vamos a esta ciudad que tenía taberna, en un momento, es que ya me he quedado sin dinero casi, Frustrante, es muy frustrante esto, eh, Y encima no limpian bien, Cantad, cantad, va, cantad, El barco volador lo pide, eh, El barco volador lo pide, A ver, ¿Qué te gusta? Y si eres tan ganado que te... Todos, a tomar ron. Y así no me molesta es que voy a hacer unas reformas aquí épicas. Irán a beber, ¿no? Digo yo. Tú también, capitán, que estás ahí un poco pocho. Voy a revisar qué tengo aquí, a ver. Vale, de la república. Pescado. Estos son como unas mancuernas para entrenarse. Y voy a poner bombas aquí. La cubierta de abajo va a ser de bombas. Irán subiendo a cargar los cañones. ¿Esto qué es? Bowspitch Blaster. Una lámpara aquí, por, yo que sé, por ocupar espacio. Bowspitch Base. Esto no sé lo que es. No tengo ni idea. ¿Y esto? Súper feo, ¿no? No sé lo que es. Bowspitch. Eso sí que parece lo de delante de los barcos, pero... Ni idea. ¿Queréis ir a tomar? Por favor. Vale, sí. Mosguantes. No me hacen caso, ¿eh? ¿Quién es este? Edwincho. Muy mal, Edwincho. Alguien ha volado y... No puedo llevar control de todos. No me hacen caso. Todos a beber un ratito. Capitán ya ha bebido, así que vamos a ver esta tienda a ver qué hay. Poca cosa, ¿eh? Pinturas, que no sé para qué sirven, la verdad. Lámparas, plantas... Poca cosa. Capitán, ya puedes subir al barco, va. No, espera. Por desgracia, está bugueadísimo todo. Y tengo que limpiar. Y ahí está la forma de limpiar. Madre mía, es que es un fastidio esto, ¿eh? Veo que aquí hay un cuerpo. ¡Ah! ¡El pescador ha muerto! Ha muerto. Por desangrar, seguramente. Desangramiento, ¿o qué? Adiós, pescador. Vale. Pues no lo sé qué hacer. Aparte, adelante voy a poner de esto que me gusta. Ah, no se puede. ¡No se puede! ¡Qué feo es hacer esto que estoy haciendo ahora, sinceramente! Pero, es lo que hay. Vamos a ir a comprar habilidades. Comida tengo de sobra, creo. Comida hay. Entonces, de momento no... De momento no voy a hacer el pescador, pero debería irlo pensando. Ha muerto el pescador. Ha muerto porque ha intentado bajar con su super caña épica y no... A ver que no me haya dejado ninguno. Puede ser. ¡Vámonos! Eh... Isla, isla... Isla... No, pirata de nivel 4. Vamos a ir hacia aquí, a Dollar Corner. Y aún con nivel 5 no me atrevo, ¿eh? Y aún con nivel 5 no me atrevo, ¿eh? No, porque están locos. ¡Están locos! Dollar Corner. Y a ver con qué nos encontramos. Distancia 10. Gran travesía, vámonos. Que nos den dinero, ¿no? Para hacer la misión, venga. Y todos a trabajar, ¿eh? ¡Canten, canten! Esto limpian. Van subiendo bien. ¿Encuentro? Sí, hombre. Encuentro en el nivel 4, ya, creo. Creo que está fácil. ¡Uy! Solo estos. ¡Corre que disparan! ¡Corre que disparan! Que están loquísimos estos minibarcos. ¡Hala, hala! ¡Que no huele nadie! ¡No, no, 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 no! No sé si era suyo o era mío. ¡Hala, hala! Todo peta siempre. Odio esto. ¡Leandro! Hemos visto la caída de Leandro. No me gusta perder. Gente. Si lo puede evitar. Odio que pase esto, ¿eh? Venga, la gran travesía otra vez. Venga. Podría haber estado más cerca la misión, pero... Está ya. Dollar Corner, que me acuerdo. Era para allá. Ahora que no muera nadie, por favor, en el encuentro que vamos a tener ahora. Estaría bien. ¡Venga, limpien! No. Más limpiadores, ¿eh? Sí, sí, sí. Más limpiadores siempre. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Ahora no cantáis? ¡Canten! No. Encuentro Steel. Venga. Es que odio que pete todo. Es lo malo. Cañones no. No seáis malos. No seáis malos. ¡Ay, ay, ay! ¡Hasta luego! ¿Por qué Miss Bomba? ¡No! ¡No, Leandro, no! ¡No, no, no! ¡No! ¿Por qué? A ver, es que tú... Tienes que arreglar esto. No. Tú. Arregla esto. No, no, no. Abajo no. Se pone a arreglar no sé qué. Pero voy a taparlo. Creo que puedo taparlo. Sí. Para que no pete las bombas. Y... Y... Y no. Y no. Vale. Ahora sí, ¿eh? No me fastidiéis. Que entre las bombas y... Y los bugs, pues... Estoy yo contento. Madre mía. Te ha fastidiado, ¿eh? La cosa cuando llevas muchos tripulantes. Madre mía, qué follón. ¿De armas como vamos? Guau, podría vender... Pero es que no dan nada. Ahora mismo. ¡Ostras! ¿Y esto? ¿Qué épico, no? ¡Tabito! Te voy a dar un... Una vara. ¡Qué guapo! ¿Qué más? Christopher Tobar. Una vara de estas que son de nivel 6. Jason Nistrey también va. Me siento generoso. Y tenemos la espada de Finn. No sé qué significa. Finn Blade. Nivel 3. Es un poco basura, pero bueno. Vamos a cambiar las armas un poco. Nivel 8. La katana, ¿no? AX Rodri. Aquí hay algo de nivel 6. Creo que hemos visto. Aquí. Todo esto es basura. Pero bueno, armas nuevas. Mirad qué pedazo de espadas. ¡Cómo mola! El imperio. Podríamos... Recolectar cosas del imperio. Bajen todos, que ya sí estáis preparados. Todos aquí preparados. ¡Preparadísimos! ¡Prepárense! ¡Tú te battle! Esta es la buena, ¿eh? Esta es la buena. No huele a nadie, ¿eh? ¡No, no, 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 no! La madre que los trajo al mundo de... ¿Qué pasa? Madre mía, ¿eh? O sea, es que no lo veo normal que todo pete tanto. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo hacer? Esa es mi duda. Mira, nivel 6. ¡Que estoy muy loco! ¡Estoy muy loco yo! ¡Ya está! ¡Ay! No he guardado. ¡Váganme las armas! ¡Anda que no! ¡Que estoy loco yo! Nivel 6, ¡que estoy muy loco ya! ¡Me habéis... ...molestado! Madre mía. Es que, ¿por qué siempre pierdo? ¿Estoy en niveles altos y no me lo curro o qué? ¡Boneblade de nivel 6! ¡AX Rodríguez! ¡Todos abajo! ¡Hay que estar preparados! ¡Nivel 6, señores! ¡Nivel 6! ¡Veremos! ¡Hasta luego! Barco grande, pero... ...pero potente. ¡Y mis tripulantes! ¡Ah, que no los veía! Barco grande lo prefiero, ¿eh? ¡Venga, venga! ¡Nivel 6! Voy vigilando la vida. ¡Vamos bien, eh! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Hasta luego! ¡Ha volado uno de los suyos! ¡Ostras, escudos! ¡Oy, oy, oy! ¡Cuántas cosas! ¡No, no me digas si se ha quedado bugueado el Capitán! ¡Ya está! ¡Hemos ganado! ¡No he perdido a nadie! ¡Sí, pero mira cómo está el casco! ¡Yo no entiendo! ¡Capitán, baja! ¡No hay un vistazo a todo! ¡Botellas de vida! ¡Sube aquí a ver qué hay! ¡Tengo que mirar lo de los escudos a ver qué es! ¡Ah, lo miraré! ¡Hasta luego, barco! ¡Adiós! Lo del escudo tenemos un montón A ver Escudo de soldado Totem tribal Máscara del ancestro Lane de almirante Subiré el nivel a nuestro capitán Tengo mis pequeñas dudas Voy a subir de nivel al capitán Y le subiremos el daño Al 8 Igual 10 Vale De momento Este ya está Nivel 6 Estoy como medio loco Que estoy muy loco Vea por el nivel 7 O sea Estoy loco Vamos a ir a la ciudad esta A ver que se cuece A ver si consigo más armas De estas épicas Estaría guapo A ver Finblade Está guapo el arma Por eso Está bastante guapa A ver si llegamos a la ciudad Claro que sí El barco se ha hecho polvo El que repara no Un poco lento O está bugueado O no sé Obviamente que pasa A ver Llegamos a la ciudad Eso que tendríamos que hacer la misión Pero no Tiene taberna No tiene taberna Tiene para comprar habilidades Eso sí Baja capitán Va Y vosotros arriba Limpiad Y todo eso Que hacéis Un segundo Un segundo Un segundo Un segundito De nada Vale Todos al barco Que el capitán Va a mirar Una cosita De nada No venden nada Vale Aquí sí que vamos A hacer faena Primero Comprobaros de limpieza Alguno de pesca Algún reparador Vale De momento Yo creo que ya Y aquí que venden Vamos a echar un vistazo Rápido No hay nada Venga A trabajar todos Vamos a ver Cómo estamos De puntos de entrenamiento Tabito no le quedan Jason tampoco Christopher Tobar Vale De momento No podéis trabajar Pero estamos en ello Y nos vamos a ir A Lily Skelet Por ejemplo Bueno Aquí primero A Goodrow Goodrow Claro que sí Goodrow Y aquí cuando lleguemos Lo vamos a dejar por aquí Porque A ver Está complicado Está complicado Ya Se me ha ido la cabeza Y me he enfrentado Nivel 6 Eso ya para empezar Que me gusta más Porque son barcos grandes Pero Ostras Es que El tema de La limpieza Me tiene Loco Para empezar ¿Eh? ¿Encuentro con el imperio? ¿De qué? No estaba preparado No estaba preparado No No estaba preparado Para ello No me gusta Ya estamos petando Mira Acá hay uno de los suyos Un momento Chardroid Te mueres Chardroid a punto de morir Pam Le dio un elixir Vale Vamos a ver Si aguantamos Ostras Ostras Que muere gente Quiero hacer Tobar Eh Eh Que tengo Para darles vida A ver Poca cosa Cae gente No Leandro ha caído No Vamos a cargar Esto no puede ser Pues nada Aquí lo vamos a dejar Nos vemos en el siguiente capítulo De Pixel Piracy Espero que os haya gustado Y en el siguiente Yo creo que ya nos centraremos En la misión ¿Eh? ¿Ya batallas? No Porque ya en este Hemos hecho demasiadas batallas Y me he puesto muy nervioso Así que si os ha gustado Darle a like Y nos vemos en el siguiente capítulo Comentad Que eso es lo que más me gusta Y suscribiros Si no estáis suscritos Claro que sí Compartid el vídeo Como siempre Y un saludo a todos Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego